y va a ser Luis María Sánchez, quien es CEO de Stets Home, empresa especializada en soluciones de monitorización del confort en comunidades de propietarios. Yo voy a hacer de pie, así para estar un poco más activos. Y además, como veo que me han dejado tiempo, tengo una hora para mí solo, intentaré ser rápido porque creo que lo importante es que luego en la mesa de debate o en las preguntas salgan cosas que pueden ser interesantes. ¿Qué es la gente por las personas? Cuando se dice el Big Data y ese tipo de cosas, hay que pensar que detrás de eso hay personas, que podemos tener miles de datos, pero que luego tienen que ser interpretados por personas que si tienen conocimiento, mejor. Porque luego nos solemos llevar algunas sorpresas. Llevamos desde el 2005, ya he llovido un poquito, hablando de números. Nosotros vivimos del mundo de la comunidad de propietarios, de las instalaciones, con lo cual conocemos bien la problemática de lo que nos toca hoy. Conocemos otras problemáticas grandes, pero el principal es el de la comunidad de propietarios. Antes Pablo ha comentado alguna cosa de las comunidades de propietarios, pero por decirlo así, todos vivimos la mayoría en comunidades de propietarios y aquello es un mundo muy complejo en el que se puede ver muy a gusto o se puede ver con muchos conflictos. Entonces, hay que saber entender cómo funciona una comunidad de propietarios y todo lo que afecta a los técnicos, los administradores, los vecinos, la tecnología. Hay muchas cosas que hay que tener en común. Nosotros a lo largo de todo este tiempo, como una empresa de servicios, nos hemos visto obligados a ir evolucionando en cómo utilizamos lo que hay en el mercado, o cositas como las que nos ha comentado ahora Ramón, para qué me sirven a mí, qué utilidad le puedo dar yo a esa información, que soy una empresa de servicios. Y de ese concepto de empresa de servicios, hemos ido desarrollando desde aplicaciones que nos sirvan para almacenar la información, de buscar aplicaciones que puedan ser utilizadas por los usuarios, por los técnicos, crear soluciones de gestión. Desarrollamos ya hace muchos años, y es una de las puntas de lanzo de diferenciación, que nosotros tenemos un sistema de prepago de sistemas centralizados de agua caliente y de calefacción para la vivienda social. Hace ya muchos años y teníamos muchas viviendas donde el cambio es radical, cuando la gente puede ver lo que le cuesta encender un radiador. El cambio es brutal en la gestión. Un concepto que todos habíamos asumido en el tema del teléfono y demás, y entendemos cómo funcionaba lo del prepago cuando empezaron las tarjetitas, pero que pasados al tema energético, en el país amplíman otros intereses, y esto siempre ha quedado atrás. A muchas empresas, inicialmente, siempre les interesa pagar después de consumir, porque eso es lo que les beneficia a ellos, pero no al usuario. Nosotros, como somos una empresa que íbamos pegada al usuario, intentemos que tenemos que buscar soluciones hacia ese camino. Y hemos tenido que ir desarrollando a lo largo de este tiempo metodologías y herramientas que nos permitan llegar a nuestro cliente, que puede ser el usuario del tercero D, o el administrador, o un técnico, o unas empresas de servicios energéticos, como ahora trabajamos para algunas de ellas, prestándoles servicios y ayudándoles a generar negocio o valor utilizando la información. Como decía, nuestro ámbito muy especializado, en que tocamos temas industriales o temas del sector terciario en centros deportivos o en otro tipo de instalaciones, pues venimos muy centrados en el sector residencial y, últimamente, muy especializados en el sector de la rehabilitación. Para nosotros no somos unos agentes de la rehabilitación, no somos de una ingeniería, no somos de una arquitectura, y la rehabilitación no era nuestro sector. Es más, nos cuesta muchísimo entrar en la rehabilitación, sabiendo que es un tema muy importante. Pero si no entraríamos de la mano de una empresa de rehabilitación o de una empresa que quiera hacer una reforma, nosotros no tenemos encaje. No somos un agente del sector, de momento. Y ya hemos visto, que antes nos lo ha enseñado también muy bien Pablo, qué pinceladas se están dando para introducir la monitorización dentro de la rehabilitación. Ahora se están empezando a hacer cosas. Y os lo digo yo, que llevamos desde el 2005 en este mercado. Ahora, en el 2019, es cuando están empezando a sonar este tipo de cosas, sabiendo que tienen mucha importancia. O pensamos que tienen mucha importancia, pero luego la realidad es que no. Yo suelo decir y lanzo aquí una cosa que luego igual lo podemos debatir, pero yo creo que seguimos pagando poco por la energía que consumimos. Tenemos que pagar 10 veces más. Hasta que no paguemos 10 veces más, no nos vamos a ser conscientes de la importancia que tiene la rehabilitación o la monitorización o reducir la factura. Ahora, yo diría que esta nos regala la energía, porque no le prestamos atención. Ahora, todos los que estamos aquí sí, estamos cabreados porque viene el Endesa de turno y nos cobra. Pero luego nos vamos a salvar y se nos ha olvidado. Porque nos dejamos las luces encendidas, porque no nos preocupa. Y yo, un tema que me ha quedado muy claro y creo que es una foto que nos llevamos, lo que ha comentado Pablo. Tú vas a una comunidad de propietarios, yo todavía no he entrado en muchas comunidades de propietarios, no he entrado en una comunidad de propietarios, he entrado en muchas, en que me hayan dicho que quieren hacer una rehabilitación energética porque van a ahorrar energía. No me la he encontrado. El día que me la encuentre, joder, me pego un homenaje, pero de copón. Pero a día de hoy, eso está por ver. Las comunidades de propietarios no hacen inversiones por ahorrar energía. Otra cosa es que es un dato que nos hace falta para realmente saber qué soluciones técnicas ponemos y cuál es el resultado. Pero el tema energético en una comunidad de propietarios hoy en día, pensamos que está todavía bastante lejos. Entonces, como os decía, lo que estamos haciendo es prestar servicios integrales de acompañamiento y de generación de negocios. Eso es un poco nuestra actividad. Nos ponemos al lado de clientes y de empresas para intentar desarrollar soluciones que conjuntamente entre el nuestro conocimiento y el servicio que puedan prestar ellos o la tecnología podamos hacer cosas que entendemos con sentido común. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Cuándo es esto de los datos? ¿Qué es lo que se está haciendo habitualmente ahora en los procesos de monitorización? ¿Y qué aplicaciones hemos visto nosotros que eran interesantes y las hemos ido adaptando o adecuando para poder prestar servicio? Lo habitual en ese tipo de cosas que además es lo que sale ya en alguna directiva europea había alguna cosa traspuesta y algunas de las cositas que se están haciendo. Nosotros, entre comillas, podemos estar en un sitio afortunado de estas cosas. Estamos en el País Vasco, nosotros estamos en Rentería, en Guipuzcoa y bueno, pues allí igual vamos un poquito más adelante o más adelantados que en otros sitios. Y ya hay, como decía también Pablo antes, ya hay, pero bueno, desde el 2015, en el 2015 ya salió el primer decreto, en el primer plan Renove, que ya obligaba a que si una comunidad de propietarios quería pedir una ayuda, solo si la quieres pedir, si no la quieres pedir, no. Si quieres pedir una ayuda y quieres que te la den, tenías que monitorizar un número concreto de viviendas, ¿vale? Empezaron a pedir el 15%, o sea, si tú tienes un edificio de 100 viviendas, pues tienes que monitorizar 15, ¿vale? Ahora ya han subido y tienes que monitorizar 20, ¿vale? Y también te dan más ayudas. Y te decían, ya te dicen, hasta qué viviendas tienes que monitorizar, dos de la planta baja, dos de la planta de arriba, las más grandes, las más pequeñas, bueno, ya había alguna cosa, ¿no? Ya en el 2015 ya había una exigencia. Ahora en el 2009 ha vuelto a salir o van sacando planes continuamente y en el 2019, que está el plan ahora vigente, ya hay unas exigencias de poner un mayor número de viviendas que haya que monitorizar, ¿vale? Y además son estrictos, o sea, desde el gobierno vasco hay una entidad específica donde cualquier comunidad de propietarios obliga al arquitecto y obliga a la empresa constructora a que si van a hacer la habitación tienen que incorporar eso, por decirlo así, en el proceso final de obra y tienen que estar llegando los datos. Y si no llegan los datos no hay ayuda posible. Yo conozco comunidades de propietarios que ahora mismo tienen las subvenciones paradas porque todavía no han puesto el tema de monitorización encima de la mesa, ¿vale? Aunque pueda parecer una cabezonería, si te pones un poco a escarbar, pues por decirlo así, para una institución que está dando unas ayudas también es una manera de verificar que realmente se están haciendo reducciones del consumo energético. Y que se están haciendo bien, ¿vale? Hay un problema, nosotros por ejemplo vemos un problema, en este caso se está haciendo una monitorización de ahora en adelante. Claro, yo monitorizo de hoy en adelante. De hoy en adelante sí sé qué es lo que vas a estar consumiendo. Tendré que buscarme la vida a ver cómo lo saco de hoy para atrás porque si no la comparativa, bueno, pues será un poco en base a la simulación que yo haya hecho para el tema del certificado energético o para sacar la etiqueta. Pero bueno, ya sabemos que de la simulación a la realidad suele haber una gran diferencia, ¿vale? Entonces, entendemos también que es un paso muy importante que se puede sacar, luego ya lo veremos, el tener el histórico de los consumos de gas o de electricidad de una vivienda y compararlo con la monitorización que tenemos. ¿Vale? Ese es un poco el paso que queda. Pero bueno, a día de hoy ya se están empezando a exigir ese tipo de cosas y ya hay alguna otra comunidad autónoma que está empezando a intentar exigir ese tipo de cosas. Ahora yo plantearía, ¿no? Y lanzo así alguna cosa, si ya que tienes que hacer una estructura para adquirir información en un edificio de 100 viviendas, te dicen que cojas 20, joder, ¿por qué no vas a coger todas? ¿No? Porque ya la estructura de la comunicación y la estructura de la adquisición de datos es la misma para 20, para una, que para 100. Casi, casi. Entonces, hombre, pues ya que haces las cosas, pues joder, ¿por qué no das ese servicio a todas las viviendas y que se puedan aprovechar? Porque luego, esa monitorización de esas 20 viviendas, ¿para quién es? ¿Para el que le has monitorizado la casa o para todo el edificio? Porque igual el dato, ¿qué haces con el dato? Luego ya veremos a ver un poco algunas cosas, ¿vale? Pero bueno, son cosas que están saliendo con este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que se está monitorizando y qué es lo que se está exigiendo a día de hoy en algunos sitios? Pues monitorización de temperatura, ¿vale? Al menos en un punto de la vivienda y que se estén tomando datos cada 10 minutos. Ese también es otro estándar. Una de las cosas por la que nosotros también, bueno, pues estamos colaborando con el instituto y que pensamos que es muy interesante es que haya por parte de las instituciones una homogeneidad de qué es lo que se pide y cada cuánto se pide. ¿Cada cuánto medimos la temperatura? ¿Para qué yo te dé una ayuda? ¿Cada hora? ¿Cada cinco minutos? ¿Cada minuto? ¿Cada cuánto? Hay que darse cuenta que todo ese tipo de cosas, coger un dato cada minuto, cada 10 minutos, cada cinco minutos, pensaros la cantidad ingente de datos que hay dentro de cinco años. O sea, manejar esa información es brutal. ¿Para qué? ¿Para saber cómo ha evolucionado la temperatura en la vivienda? Pues hay que igual plantearse si tiene mucho sentido o no y tal, pero quiero decir que ese tipo de cosas tienen problemas o tienen problemáticas y que nosotros como empresas y cada cuánto monitorizamos. Entonces, te encuentras proyectos cada cinco, cada diez, cada quince, cada veinte. Gestionar toda esa información, si no tienes estructuras y herramientas preparadas para ello, pues es complejo, no es sencillo. ¿Vale? Temperaturas. Otra cosa es la humedad. ¿Vale? Es un tema también que, por decirlo así, se exige. Temperatura y humedad. ¿Vale? Y desde hace muy poquito tiempo, con el tema, yo creo que de la entrada o la salida al mercado, del tema de los edificios de energía casi nula y del tema Passive House y, bueno, de la cierta complejidad que se está generando entre los edificios, se está empezando a exigir la medición de niveles de CO2. ¿Vale? O sea, esos serían un poco los tres valores que a día de hoy se están exigiendo en la mayoría de los proyectos. El tema de la emisión de la cantidad de CO2 pues, bueno, está generando cierta polémica y entendemos que es un dato también que es muy importante. Se están construyendo edificios y eso seguramente las empresas de rehabilitación lo saben bien, edificios muy estancos en el que se está trasladando o se está resolviendo un problema que es el confort, entre comillas, pero se está generando otro que es la calidad ambiental de dentro de las viviendas porque estamos incorporando sistemas de recuperación, estamos incorporando por decirlo así, una gestión del aire diferente que genera problemas. Nosotros nos estamos encontrando comunidades de propietarios con problemas de condensaciones porque nadie le ha explicado al usuario cómo tiene que funcionar su instalación o cuánto tiene que ventilar. Bueno, pues el control del CO2 dentro de una vivienda nos puede permitir anticiparnos o adelantarnos o darle consejos a ese usuario sobre cómo tiene que utilizar la instalación o dárselas al técnico para un poco anticiparse a ese tipo de problemas. ¿Vale? Paralelamente a las temperaturas que nosotros hay otro concepto que intentamos poner un poco encima de la mesa porque creo que se queda en el aire que es el confort. ¿Cómo medimos el confort? ¿Y qué es el confort? Porque el confort para mí es estar en camiseta y el confort para otro es estar con el G6 de cuello alto. Entonces el confort es un tema muy difícil de primero de definir y luego de medir. Entonces nosotros entendemos que paralelamente al confort hay otro tema que hay que hacer que es medir el consumo. ¿Vale? Y cuando se habla del consumo pues bueno depende de la zona geográfica en la que estemos pues sí que es muy fácil medir el contador de electricidad porque siempre vamos al consumo del contador de electricidad pero en la mayoría de las viviendas de todas esas que nos ha comentado antes Pablo tenemos o sistemas centralizados que tienen un contador de gas o de gasó y luego incluso en Madrid aquí hay algunas hasta de carbón o nos vamos a contadores de gas individuales ¿cómo se mide un contador de gas individual? Pues igual alguno aquí nos puede luego contar alguna cosa porque hay que medirlo. ¿Vale? Entonces nos encontramos con que la mayoría del consumo energético de una vivienda no está en la electricidad está en el agua caliente y en la calefacción. ¿Vale? El 70% de lo que se gasta una familia no es en la electricidad generalmente es algo que tengas aire acondicionado y tu sistema vaya con aire acondicionado pero si cogemos Madrid para arriba el 70% del gasto de una familia está en el agua caliente y la calefacción no está en la electricidad. ¿Vale? Pues entendemos que hay que medir el consumo de calefacción para medir el consumo de calefacción fijaros lo que está pidiendo la norma esto del decreto que decís del gobierno vasco y de alguna otra norma del IDAI nos obliga bueno nos obliga obliga cuando se hace la reforma a coger la caldera de agua caliente y calefacción y a incorporarle debajo de la caldera un contador de energía de kilovatios para poder saber cuánta energía se destina a la calefacción que es donde realmente se va a producir un ahorro hemos hecho un aislamiento le hemos puesto la mejor solución técnica que sea pero la consecuencia de ese aislamiento única y exclusivamente va a la reducción de la factura del gas destinado a la calefacción ¿vale? no a la del agua caliente por eso te quiero decir que nos obligan a cortar las tuberías y hay que colocar un contador claro y si le colocas un contador dentro de la casa hay que ver cómo coges la información de ese contador hay que poner un sistema de comunicación con él o hay que hacer un cableado bueno tiene sus complejidades y luego tú dile al vecino del tercero A que tiene su caldera que se la tienes que cortar que se la tienes que modificar y tienes que poner ahí un aparato entonces ese tipo de cosas está muy bien pero bueno pero tienen su tienen su tienen su problema y tienen su su complejidad ¿no? otra de las cosas que se están haciendo es la temperatura exterior claro si yo sé la temperatura que tienes dentro pero no sé la que tienes fuera pues hombre será difícil que luego pueda hacer combinaciones para saber cuál es el resultado de tu funcionamiento de tu funcionamiento de tu comportamiento entonces entendemos que también es fundamental que se estén adquiriendo datos y también hay una línea muy clara a que se pueda utilizar la temperatura exterior como un valor importante a la hora de tener en cuenta y luego la radiación ¿vale? la radiación solar en cómo afecta a las viviendas y cuál es la consecuencia que tiene hacia el confort interior porque hay muchísima diferencia dentro de un mismo edificio en cómo le afecta la radiación al del sexto al del bajo entonces ese tipo de cosas pues bueno si entre comillas queremos dar soluciones técnicas efectivas pues son elementos que de manera muy sencilla se pueden controlar y que bueno que te cara al usuario pues tienen que por decirlo así hacer visible cuál es el funcionamiento el funcionamiento de su instalación ¿no? pues con todo ese con todo ese escenario que esto es un poco lo habitual que se está haciendo dentro de los parámetros o dentro del mundo de la rehabilitación pues bueno están los conceptos de la adquisición del dato ¿vale? nosotros como decía no somos fabricantes vivimos de que alguien nos permita coger un dato nos permita coger un dato de un contador de agua caliente nos permita coger el dato de un contador de calefacción de una sonda de temperatura y hay que montar estructuras de adquisición de esa información si vamos a un edificio de nueva construcción hombre pues lógicamente puedes poner un cableado puedes poner yo que sé puedes hacer lo que quieras es muchísimo más fácil pero si vas a un edificio ya construido con la gente viviendo y donde bueno pues hacen unas unas acciones concretas que generalmente están en la fachada no están los interiores de las viviendas bueno pues hay que buscar fórmulas pues inalámbricas con diferentes tecnologías que sean no invasivas bueno pues bueno y que encima que encima sean fiables pues claro si empiezas a coger datos y aquello se empieza a caer cada dos por tres pues en un momento dado empiezas a desconfiar y lo que sí que hemos visto en esto es que si tú bien al técnico o bien al usuario empiezas a darle una información que no es fiable el primer día recela el segundo ya no se lo crea ya el tercero no le cuentes nada porque ya no te quiere ni ver entonces en este tipo de cosas es muy importante el montar una estructura de adquisición de datos que sea fiable y hay que ir a equipos que realmente te permitan joder pues que tengas que por decirlo así tengas la espalda cubierta de que lo que luego vas a hacer con esos datos por decirlo así te permite estar con seguridad entonces bueno ahí sí que entendemos que para nosotros que como os decía llevamos muchos años en esto para nosotros está estamos viviendo ahora mismo pues no sé la felicidad absoluta porque cada día que pasa y cada mes que pasa está saliendo tecnología nueva aplicaciones nuevas y soluciones nuevas más sencillas y más baratas que nos permiten a nosotros adquirir el dato y a día de hoy pues bueno estamos viendo que en el mercado están saliendo cositas muy sencillas por 30, 40, 50 euros puedes tener un sistema de adquisición de información dentro de una vivienda entonces ese tipo de cosas si somos capaces de darle utilidad puede tener un recorrido brutal la partida de monitorización metida dentro de un presupuesto de una rehabilitación es el 0,2% o sea es una cosa insignificante es una cosa insignificante pero ni todo como antes también ha comentado Pablo nos encontramos en comunidades de propietarios oye si puedes quítame esta partida que prefiero no hacerla porque la gente creo que ahí es donde hemos fallado no hemos sido capaces de mostrar la importancia que supone tener este dato ¿vale? y ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer qué es lo que hacemos nosotros con esta información ¿vale? lo primero para nosotros es un tema muy importante para nosotros es un tema muy importante antes también lo ha comentado Fernando que es una de las cosas que se están haciendo aquí en este en el proyecto de monitorización es la eso que ha comentado de la encuesta nosotros es la generación de un perfil de comportamiento para nosotros es fundamental que cuando vayamos a una comunidad de propietarios o vayamos a un vecino le preguntemos cómo utiliza la energía y entre comillas cómo tiene él de interiorizado el impacto de la energía en su vivienda o sea te que hay que saber qué tipo de casa tienes cuántos metros cuadrados qué equipamientos tienes pero hay que saber cuántos sois de qué edades cuándo utilizáis la energía y hay que saber si te preocupa o no te preocupa la energía esto que parece que si me preocupa o no me preocupa es un tema muy importante cuando luego vas a ver cómo está funcionando entonces si quieres luego cruzar información imaginaros lo que podemos hacer si yo sé tu consumo y sé cuántos vivís porque si yo os pregunto que si pagamos ahora si pagamos mucho por la calefacción o por el gas seguro que todos decimos que sí pero ahora empezamos un poco a escarbar y vosotros sois cuatro vosotros sois dos tú trabajas por la mañana el otro trabaja por la tarde entonces hay muchas cositas que se quedan un poco en el aire que preguntadas la primera vez y teniéndose histórico podemos a partir de aquí empiezas a coger información ¿vale? otro elemento muy importante después de generar ese perfil que al final es un chequeo muy sencillo de hacer no sé si estáis teniendo problemas a la hora de hacer los chequeos pero tampoco son preguntas como muy complejas pero que cruzadas con la información te permiten tener una fotografía del edificio brutal y de la familia ya ni te cuento ¿vale? otro tema muy importante es la generación o la adquisición de los históricos de consumo hoy en día se puede tener el histórico de consumo de cualquier contador ya sea de gas de electricidad desde bueno desde que esté puesto cada dos desde dos o tres años se puede tener el histórico del consumo mensual de cualquier CUPS el CUPS es la por decirlo así como el DNI que tiene cada contador el contador eléctrico o el contador de gas de cualquier vivienda la nuestra la de la comunidad se puede sacar esa información el tener el histórico del consumo lo que nos va a permitir ahora o a partir de ahora es poder comparar lo que estamos registrando mes a mes con lo que estaba consumiendo antes antes de hacer una rehabilitación o después de hacerla o lo que sea pero tenemos que ser capaces de conseguir ese histórico si ahora va cualquiera de vosotros a preguntarle a Lendesa de Tuno a Liberdola si le da ese CUPS o sea si le da ese histórico le van a decir que no pero bueno para eso estamos nosotros ¿vale? y hay empresas como nosotros que somos capaces de hacer esta información esta información está ahí ¿vale? y entendemos que para hacer un planteamiento técnico y poder por decirlo así transmitir al usuario cuál es el ahorro que está teniendo en su casa o la mejora del confort pues tenemos que tener ese punto de partida porque si no lo que le estamos comparando no vale absolutamente para nada entonces para nosotros esto es el punto de partida fundamental la generación de perfiles y los históricos a partir de aquí lo que nosotros llegamos en su momento a definir porque parecía para nosotros era muy importante era generamos tres situaciones de cara un poco al usuario ¿no? o sea entendemos si estás en una situación aceptable si estás mejorable o o si eres si es aceptable mejorable o deficiente y en función a cómo consumes cómo utilizas y demás pues estamos un poco posicionando porque lo que queremos hacer es llevar a todo el mundo a la situación que nosotros entendemos como aceptable ¿qué es una situación aceptable? en la que tengo el máximo confort al menor consumo y coste energético esa es la situación aceptable para tu instalación no decimos si esa es la más cara o la más barata sino en el momento en el que puedes contener el máximo nivel de confort al menor coste y al menor consumo y no la podemos comparar con una vivienda individual en no sé dónde ni con una vivienda no sé qué sino para tu situación estás en una situación aceptable o estás en una situación mejorable o deficiente hay que ver un poco en qué situaciones estamos nosotros por meter una pincelada nos encontramos que el 70 o el 80% de las viviendas que entrevistamos tienen la contratación la contratación es solo esto la contratación más desfavorable que podrían tener habría que preguntarse de quién es culpa si es culpa del propio usuario o es culpa de las empresas o de quién es la culpa pero la mayoría de la gente bueno pues nos encontramos situaciones en las que bueno pues haciendo cosas de sentido común podríamos podríamos cambiar de situación fácilmente ¿vale? sin hacer grandes inversiones ¿vale? porque sí que entendemos que si luego hay que justificar una inversión el punto de partida entendemos que tiene que ser un punto de partida óptimo claro si me quieres comparar una situación en la que no has hecho nada con lo que sería el sumum hombre pues la diferencia es brutal pero es que si el punto de partida está muy abajo pues hombre primero habrá que entender que el punto de partida que tiene que ser hasta aquí puedo hacer tengo todo optimizado tengo todo optimizado tengo todo controlado joder y ahora sigo teniendo déficit de confort entonces es cuando puedo hacer una rehabilitación y entonces la voy a recuperar en no sé cuánto tiempo pero antes de eso hay que hacer muchas cosas y en las comunidades de propietarios vamos se pueden hacer cientos de cosas cientos de cosas antes de llegar a no es por echar piedras contra una personalización pero antes de llegar a hacer una rehabilitación hay que hacer muchísimas cosas dentro de las comunidades de propietarios a partir de aquí y teniendo la información nosotros vemos dos derivadas ¿vale? porque son dos derivadas y dos mundos totalmente diferentes una es el aspecto técnico en el que podemos hablar de emisiones de CO2 de consumos de ratios de indicadores y luego está la familia a la familia antes también ha comentado Ramón nosotros a lo largo de todos estos años han salido muchos palabras en el mercado pero el que entendemos todos es el dinero nosotros a la familia le hablamos de dinero porque es lo que entendemos qué repercusión económica tiene lo que vas a hacer o tiene lo que sea pero hablaré en dinero porque es lo que vemos todos y es lo que nos ha es lo que nos ha lo que nos ha funcionado y el preparar la información pues bueno pues en función a quién se la vas a dar tienes que hablar de unas cosas o tienes que hablar de las otras si vas a una comunidad propietario si le empiezas a hablar de temas del confort y tal no sé qué pues no te van a hablar de cómo le va de qué color le vas a pintar la fachada es que ese tipo de cosas son así entonces hay momentos y momentos en los que tienes que utilizar un lenguaje tienes que utilizar otro y tienes que utilizar la misma información hay que darse cuenta que el dato tiene muchas derivadas el mismo dato pero lo podemos presentar de un aspecto técnico y lo podemos presentar de un aspecto por decirlo así más familiar ¿vale? cosas concretas y aplicaciones que nosotros hemos visto dentro del ámbito de la rehabilitación en el que estamos mezclando temas de temperatura y temas de confort y esto ha surgido bueno pues por decirlo así por cosas nuestras en el día a día esto hace 3 o 4 años no existía ¿vale? pero nosotros bueno pues nos vimos un poco en la necesidad nos lo estaban pidiendo y nosotros mismos vimos esa necesidad de contar con esta información ¿qué es lo que vemos aquí? esto es un poco una aplicación real estas son aplicaciones reales de monitorizar a tiempo real lo digo a tiempo real es cada 10 minutos ¿vale? la temperatura y humedad de una vivienda ¿vale? con el con el consumo de calefacción de esa misma vivienda ¿vale? y aquí lo que tenemos esto es un edificio esto es un edificio son 150 viviendas son 150 viviendas el edificio es así tiene como dos torres a las esquinas y el resto son todos los portales divididos ¿vale? no se monitorizaron todas las viviendas porque todavía no era el proceso ¿vale? aquí se pusieron unas esto está funcionando esto es un pantallazo pero es una instalación a tiempo real están puestas las ondas son unas ondas inalámbricas puestas en cada vivienda y se están monitorizando los contadores de energía ¿qué es lo que nos permite esto? porque esto que lo veis de colores nosotros tampoco no encontramos en su momento ninguna ninguna identificación de cómo segmentábamos el confort ¿cómo medimos el confort en la vivienda? pues nosotros se nos ocurrió hacer una por decirlo así como un escalado las viviendas que están en azul son las que están por debajo de 18 grados las viviendas que están en verde son las que están entre 18 y 21 y las viviendas que están en rojo son las que están en más de 21 grados ¿vale? objetivo que cuando yo como técnico le dé a este pantallazo y me vaya al día esto no sé si cuando está de marzo pues me voy a marzo y esta es la foto de marzo pues veo esto si me voy a febrero pues iríamos viendo no sé si hay alguna no bueno esta es otra foto este es un edificio que es parecido pero bueno es un poco para que veáis la diferencia entre ver un edificio así o verlo así pero a mí me está diciendo simplemente como técnico oye pues ahora puedo ver las viviendas que le roban la calefacción al vecino puedo ver las viviendas que en las zonas bajas esto es por decirlo así abajo es el primero el segundo el tercero el cuarto y las letras ¿vale? puedo ver que viviendas en la parte baja porque están con el terreno joder pues están más frías que las otras ¿vale? pero esto así visto así pues hombre yo puedo ver una vivienda de 18 grados esta que vemos aquí no sé si está el puntero esta que vemos aquí ¿vale? si os fijáis aquí ha salido un simbolito esta por ejemplo la tiene ya veis que tiene ahí una llamita ¿vale? esta vivienda significa que tiene 17,6 grados y que ha puesto la calefacción ¿vale? esta que vemos aquí también tiene 21,1 y ha puesto la calefacción ahora si yo he monitorizado la calefacción vamos a ver cuánto ha puesto la calefacción porque ha podido poner la calefacción pero igual la ha puesto poco porque cuántas horas de calefacción hay que poner al día y cuántas ponemos y tú pones lo mismo en el sexto que yo en el primero entonces si yo soy capaz de monitorizar eso nos permite sacar este tipo de cosas que yo puedo tener la temperatura ¿vale? que la estoy monitorizando pero también puedo estar comparando si realmente has puesto la calefacción y cuánto porque imaginaros lo que te dice que al final son cosas que te pones a analizar si yo monitorizo un contador de calefacción estos son contadores de calefacción porque al final estamos en la rehabilitación ¿vale? si fuese electricidad sería lo mismo pero si yo te monitorizo un contador de electricidad de calefacción perdón sé cuándo lo pones y sé cuánto quiere decir que sé que hoy has utilizado y sé que has utilizado hasta aquí y no sería lo mismo no sé si hay alguna otra foto no será lo mismo ese perfil no sé si hay alguno no no será lo mismo ver ese perfil que ver alguno que tenga una temperatura como decíamos antes ese señor ha estado poniendo horas de calefacción pero no ha sido capaz de llegar al confort que teníamos establecido ¿por qué? pues porque igual ha puesto pocas horas de calefacción o ha puesto muchas pero muy bajita o sea que en un momento dado teniendo ese tipo de información ahora yo como técnico puedo ir exactamente a ver qué es lo que está pasando en esta casa puedo ver si tiene problemas de filtraciones puedo ver muchas cosas pero tengo la información sacando temperatura en este caso solo temperatura temperatura, humedad y el consumo tengo este tipo de gráficos hace también no hace mucho tiempo sacamos esto que veis aquí que al final no es más que un cuadrante aquí no sé si se ve mucho hay un puntito aquí en el medio no sé si lo veis pero bueno claro solo estamos viendo una vivienda imaginaros que tendríamos todo ese edificio que os he enseñado antes y aquí nos van saliendo todos los puntitos de las viviendas el objetivo que era oye vamos a establecer un rango que entendemos de confort en el que oye tenemos este nivel de temperatura y esta situación de humedad entendemos que las viviendas que estén en este rango son las que bueno pues más o menos están están en el rango último de confort que podemos entender ahora vamos a ver cómo consiguen ese confort lo que decía podemos ver si consiguen ese confort porque ponen la calefacción o porque se la roban a su vecino que eso también se da ¿vale? pero de un vistazo así oye yo puedo identificar que viviendas están dentro del rango de confort o están fuera y si tengo que actuar o tengo que ir a vigilar joder pues puedo ir a visitar las viviendas que realmente estén fuera del rango de confort ya por lo menos empiezo a centrarme donde yo necesito ¿vale? entonces de la utilización de la información a nosotros esto nos permite el poder actuar joder de manera muy directa con una comunidad de propietarios si esto fuésemos capaces imaginaros que esto está hecho bueno esto es un edificio que no se ha rehabilitado pero si esta información la tendríamos antes de empezar a hacer la rehabilitación y tenerla después o sea vamos la información que puedes tener y y y y el servicio que puedes prestar a una comunidad de propietarios es brutal hacer esto relativamente no es complejo ¿vale? otra utilidad que estamos viendo dependiendo la tecnología que se coloque y depende de cómo funcione es que en un momento dado yo puedo saber si tengo monitorizados todos los contadores de calefacción o de agua caliente o de cualquier otra historia yo puedo saber a qué horas bueno nosotros podemos saber muchas cosas de todos los que tenemos monitorizados pero podemos saber exactamente en una comunidad de propietarios cuáles son las horas de mayor demanda ¿de qué nos serviría saber las horas de mayor demanda de una comunidad de propietarios? pues si esa información gestionada se la pasamos a la empresa que está gestionando o explotando la instalación estoy seguro que en manos del mantenedor de turno y o en manos de la empresa de servicios energéticos enseguida empiezan a apretar tornillos porque estás viendo cuándo tienes que empezar a producir energía y cuándo en un momento dado tienes que cerrar el grifo en la mayoría de las comunidades de propietarios donde nosotros trabajamos las pérdidas por distribución están por arriba del 50% que es un coste que tiene que asumir la comunidad de propietarios y que luego genera muchísimos conflictos dentro de la comunidad de propietarios pues este tipo de elementos es una herramienta importante para por decirlo así gestionar ¿vale? está claro que detrás de este tipo de cosas y detrás de este tipo de gráficos tiene que haber personas que detecten dónde se están dando las situaciones y dónde se vean oportunidades de mejora porque este gráfico por sí solo tampoco nos sirve de nada es más a nosotros nos han llegado a decir no voy a decir el nombre ni la institución pero a nosotros nos han llegado a decir joder no me des tanta información que no sé qué hacer con ella me estás creando un problema porque hasta ayer no tenía información y como no tenía información pues no tengo la necesidad de actuar pero si ahora me estás poniendo la información encima de la mesa si no hago joder ya igual me estás creando un problema entonces bueno ese tipo de situaciones pasan ¿vale? entonces bueno es una aplicación relativamente sencilla de poder saber qué es lo que está funcionando y cómo se está comportando una vivienda o una instalación hay que darse cuenta que luego también hay mucha diferencia entre monitorizar una vivienda aislada por ejemplo lo que está haciendo el instituto pues bueno está bien son edificios pequeños y demás pero al final se están monitorizando cositas muy pequeñas el planteamiento de monitorizar una vivienda aislada a monitorizar todo un edificio y ver cómo va cambiando y dónde se detectan las zonas frías o las zonas calientes la fotografía es brutal ¿vale? entonces bueno eso varía bastante ¿vale? una vez que tienes ese tipo de información pues hombre ya podemos seguir exprimiéndola ¿no? las comparativas para nosotros es un elemento fundamental dentro de las comunidades de propietarios lo que mejor nos ha funcionado con diferencia pero con diferencia aparte de hablar de dinero es la comparativa eres el que más consumes de tu comunidad o eres el número uno que eres el más eficiente tú estás por arriba o por debajo de la media de la comunidad propietaria no te voy a comparar con el vencido en frente ¿vale? pero si te quiero comparar con la media de tu comunidad o con la media de tu perfil por eso vuelvo a decir que es muy importante que yo sepa o podamos saber o te lo pueda preguntar si tú me lo respondes ¿cuál es el nivel de ocupación de tu vivienda? estás por la mañana estás por la tarde si es gente mayor es gente joven bueno pues ese tipo de cosas que es una pequeña encuesta metida con el consumo pues luego nos permite que la comparativa pues en lugar de ir a todo el volumen de las viviendas pues en un momento dado las puedes hacer sectorizadas o puedes hacer diferentes comparativas ¿vale? teniendo la información luego es cruzar información es relativamente sencillo y fácil ¿vale? una aplicación muy buena y muy práctica que es lo de las comparativas ¿vale? porque luego en la comunidad de propietarios siempre viene el que es que yo consumo mucho es que no puede ser porque esto se paga una barbaridad bueno pues cuando tiene la información y baja se dice claro es que usted consume mucho ¿por qué? pues porque igual nadie le ha explicado cómo funciona su sistema de calefacción o tiene un problema tiene un problema estructural ese tipo de cosas se da muy habitual se da muy habitualmente pero también estamos cansados de ir a comunidades de propietarios donde prefieren abrir la ventana en lugar de hacer el radiador o sea eso es se queda habitual ¿vale? otro de los temas importantes es la simulación y las simulaciones reales ¿vale? estamos cansados de ver que las simulaciones de cálculos y demás están muy bien y la teoría están muy bien pero luego la realidad nos hace vamos darnos de bruces contra una pared entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? se pueden generar muchas simulaciones cosas que habitualmente nosotros hacemos para que veáis un poco la utilidad si yo he sido capaz de conseguir el histórico de tu consumo ¿vale? de tus dos o tres últimos años para atrás lo que voy a hacer es oye si yo no hubiese venido aquí ¿tú qué seguirías consumiendo? oye pues vamos a generar una simulación más o menos de qué es lo que debería estar pasando pero en base a lo que yo a lo que tú has estado consumiendo y ahora sobre esa simulación vamos a monitorizar y vamos a hacer acciones y vamos a ver el resultado eso es una monitorización y una simulación sobre algo que ha sido real ¿vale? podemos hacer una simulación comparado oye ¿cuál ha sido el cálculo de demanda energética por metro cuadrado por no sé qué no sé cuánto ¿vale? pues vale vamos a simularlo y vamos a ver con la realidad podemos hacer ese tipo de simulaciones el jugar con la información y el hacer visible nosotros entendemos que eso es lo importante al ir un poco de lo que decía antes Ramón que funciona mucho que es el tema de ver la amortización pues en el tema del ahorro es oye esto sería lo que tú estás funcionando o sea esto sería lo que estaría pasando si yo no hubiese venido o no hubiésemos hecho este tipo de actuaciones y esto es lo que realmente está pasando este diferencial o sea hay que ser capaces de enseñarle al usuario o al técnico cuál es el diferencial entre que estemos nosotros o que no estemos porque si no para él no hay ninguna mejora y tenemos que hacérselo ver porque si no van a pensar que seguimos igual entonces en un momento dado el mostrarlo gráficamente el utilizar ese dato y utilizar el aspecto gráfico no es más que porque por decirlo así es la manera visible de mostrar la energía de mostrar el ahorro la energía es otra de las cosas que nosotros siempre solemos comentar es un tema complejo porque no vienen cajas no vienen sacos es el único suministro que no sabemos por dónde viene y nos lo cobran en la industria en la vivienda en cualquier sector la energía no sabemos por dónde viene y además nos la cobran después entonces hay que hacer visible la energía es un reto pero entendemos que luego hacerla entenderla pues también es una ventaja y el mostrarlo gráficamente utilizar ese dato más allá de una tabla de Excel que puede ser la leche pues hay que saberlo interpretar y saberlo poner bien clarito para que el vecino vea ese diferencial o su situación ¿vale? eso es uno de los temas importantes otro de los temas otro de los temas importantes que estamos trabajando ahora es el tema de los rendimientos que es una cosa que era muy sencilla pero si somos capaces de monitorizar los consumos individuales de una vivienda y somos capaces de monitorizar lo que estamos produciendo y somos capaces de monitorizar el consumo de gas automáticamente en el mismo momento somos capaces de sacar el rendimiento a tiempo real de los equipos de producción y somos capaces de sacar el rendimiento de lo que se está perdiendo por la instalación pero es una cosa vamos sencilla no voy a decir tonta pero que es que no tiene ninguna complicación solo que necesitamos claro lógicamente necesitamos equipos y sistemas que estén colocados a lo largo del edificio y cruzar la información ¿vale? nosotros estamos trabajando bastante en este tipo de cosas con el objetivo de trabajar de cara a las empresas de mantenimiento a las empresas de servicios energéticos de oye ¿cuánto estamos comprando? ¿cuánto estamos produciendo? ¿cuánto estamos perdiendo? ¿dónde hacemos inversiones? ¿hacemos inversiones en el aislamiento de las tuberías? ¿hacemos inversiones en cambiar los horarios? ¿hacemos inversiones en cambiar las calderas? bueno monitorizar el contador de gas y monitorizar los consumos que ya hemos dicho que estamos monitorizando en las calderas de las viviendas o en los repartidores de costes o en ese tipo de cosas incluso vincularlas al confort pues es una cosa relativamente sencilla monitorizar un dato y luego además seguramente creo que Luis igual comenta alguna cosa de esas monitorizar un contador de gas y tener el confort que están teniendo las viviendas dentro de su casa pues hoy en día vamos es una cosa de lo más sencillo no tiene ninguna complejidad técnica lo importante es cómo le damos utilidad a eso porque seguro que el vecino va a valorar cuánto estamos pagando o cuánto estamos consumiendo para tener el nivel de confort y ahora ponemos en valor si hacemos una rehabilitación o no ¿vale? diferentes aplicaciones sobre el rendimiento estamos sacando lo mismo que sacamos las pérdidas estamos sacando el rendimiento estamos sacando el aprovechamiento cuánto aprovechamos de esto que consumimos o de esto que estamos produciendo y hablamos del gas como hablamos también de las energías renovables nosotros tenemos algunas comunidades de propietarios aparte de más allá de lo de la fotovoltaica donde estamos monitorizando producciones de biomasa o estamos monitorizando producciones de solar térmica o de aerotermia bueno pues estamos monitorizando muchas cosas y hay que verle cuál es el traslado de cada tecnología a las viviendas bueno porque eso te permite luego el día de mañana o apostar por una tecnología o por una solución o por otra ¿vale? entonces ese tipo de cosas son relativamente sencillas son por decirlo así aplicaciones sencillas y prácticas de la adquisición de datos de diferentes elementos ¿para qué? pues para diseñar instalaciones de una manera más eficaz o más eficiente para gestionar instalaciones de una manera más coherente ¿vale? para generar ahorro y para generar un uso bueno pues coherente de la información ¿no? nosotros entendemos también el ciclo del dato de la información o de la monitorización como un ciclo completo ¿vale? y es un poco lo que venimos nosotros trabajando con el resto de las empresas ¿no? nosotros trabajamos en la adquisición de la información con los equipos o con las soluciones técnicas que haya y ahí nos apoyamos en diferentes empresas analizamos esa información y la preparamos para que alguien pueda desarrollar acciones bien sea una empresa de mantenimiento bien sea una comunidad propietaria un administrador una empresa de rehabilitación el que sea y sobre esa acción ¿qué es lo que conlleva? joder que lógicamente hay que seguir monitorizando y ver cuál ha sido la evolución de esa acción ¿vamos a hacer un proceso de rehabilitación? joder pues vamos a ver la evolución o sea al final por decirlo así es un ciclo continuo en el que estamos alimentando y estamos generando bueno pues una sinergia entre todos los que estemos allí trabajando dentro de ese ámbito ¿vale? entendemos que es un proceso que es un proceso continuo ¿vale? y no es lo mismo abordar este tipo de planteamientos de cara al aspecto técnico que enseñárselos al usuario esa misma información que nos sirve para evaluar y por decirlo así calcular un rendimiento o unas pérdidas o lo que sea ¿por qué no lo vamos a utilizar para que el usuario sea consciente de lo que pasa en su vivienda y en su edificio? o sea hacer eso hoy en día es lo más sencillo que pueda haber no hay ningún problema ni ninguna complejidad en este tipo de información estos son pantallazos de una aplicación que tenemos nosotros que está preparada para las comunidades de propietarios donde se gestionan sistemas de consumo ¿vale? y de confort en los temas de monitorización este tipo de cosas son habituales ahora todavía no nos hemos encontrado ninguna comunidad que esté dispuesta a pagar por acceder a la información aunque esto cueste 30 céntimos al mes acceder a esta información en tu móvil cuesta 30 o 40 céntimos al mes que no sé si es mucho es poco pero estoy seguro que nos vamos a encontrar más de una comunidad que dice joder quítame lo del presupuesto que no estoy dispuesto a pagarlo ese tipo de cosas nos pasan hoy en día en el siglo de la tecnología y de la información pues todavía nos pasa ¿vale? entonces conclusiones por ir terminando desde nuestro punto de vista ¿eh? y cómo vemos este tipo de situaciones pues que a día de hoy pues creo que tenemos tecnología equipos y medios para hacer visible la energía y el confort creo que eso está requete solucionado no tenemos ningún problema y cada día que pasa salen cosas más sencillas más baratas y más fiables y hay muchísimas empresas trabajando en este tipo de cosas hoy aquí tenemos unas cuantas entonces yo creo que eso no nos tiene por qué dar ningún miedo a partir de aquí pensamos que hay que tener clara que eso es un poco lo que falla hay que tener clara para qué queremos esa información y eso es una reflexión que tenemos que hacer las empresas que estemos dentro del sector desde las empresas de rehabilitación las ingenierías las arquitecturas ¿para qué queremos la información? ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? porque guardar información y tenerla ahí en un servidor una base de datos ¿para qué? si no le voy a dar una utilidad bien para mí o bien para el usuario pues al final es que no nos sirve para nada ¿vale? y eso nos está pasando muy habitualmente entonces sí que es importante que cuando se vaya a hacer un proyecto joder ¿qué voy a hacer con ello? ¿para qué lo quiero? y sobre eso ya entonces empiezo a actuar ¿vale? y bueno que vigilando y supervisando el comportamiento y usando la información adecuadamente sí que es verdad y lo tenemos requete comprobado que se consiguen mejoras técnicas económicas y de confort lo que tenemos requete comprobado donde se han hecho procesos y donde hemos visto que a la gente nosotros tenemos experiencias reales vividas por nosotros donde el usuario por ser consciente de lo que está pasando en su vivienda a tiempo real ha reducido su consumo entre un 10 y un 15% sin hacer nada simplemente por ser consciente a tiempo real por ver qué es lo que pasa cuando pongo la ducha cuando pongo la calefacción cuando haciendo el contador tener la información es un cambio radical si no vamos ciegos y cuando vas ciego pues al final los que no somos ciegos lo que hacemos es darnos con la pared ¿vale? ese es el problema ¿vale? entonces bueno sí que entendemos que hacer visible ese confort bueno entendemos que ese es por decirlo así el paso que queda dentro del ámbito energético ¿no? se están haciendo muchas cosas lo que decimos tecnologías comercializadoras empresas y tal pero sí que entendemos que hacer visible la energía es lo que en un momento dado puede ser por decirlo así como el revulsivo ¿no? para generar un verdadero empoderamiento energético frente a la energía el otro día discutía con un profesional a través de las redes y tal sobre el empoderamiento no el empoderamiento el empoderamiento no es ni más barato ni más caro sino es que tú puedas tomar la decisión sobre tu vivienda y para tú tomar la decisión la que creas que es buena para ti tengas información y los que estamos aquí pues estamos para dar información luego cada uno que la utilice como quiera ¿vale? pues nada muchas gracias y luego la mesa de debates gracias